John Pio Yo quiero bailar con estilo cha 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 John Pio quiero bailar con estilo cha 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 Lo mismo se baila en Cuba, en México, en el Japón Pero solo hay que bailarlo al estilo cha 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 John Pio quiero bailar con estilo cha 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 John Pio quiero bailar con estilo cha 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 John Pio quiero bailar con estilo cha 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 John Pio jon pi John Pio John Pio aires Chajaja, Yompy, Yompy, Chajaja, Yompy, Yompy. ¡Gracias! ¡Gracias!